Un saludo a Amici del Tuchino, recordando el apuntamiento de hoy al restaurante La Rosa con mi hermano Alejandro de Cuba, agente baladero aquí directamente de Cuba, Italia, Hanoi Music vamos con la compañía, con Néstor, con Alipio y especialmente con mi amigo DJ Angel lo que mueve la rumba aquí en el Tuchino, así que si le damos hoy, canta bachata, requetón, timba cubana vamos a descargar a los cubanos y te mandé un mensaje para que me responda dejen maré y no te quedes fuera, vamos para la bomba, pero esta vez en la Rosa Chividiamos, bicho Te estoy amando, no entiendo tanta complicación Si al final tú me descargas, yo te descargo Vamos a cerrarlo, vamos a matar Te regalo una rosa La encontré en el camino No, no sé si está desnuda Oh, tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano Oh, se embriaga La latina del hongano Ya tú sabes, aquí estamos con el superlíder Angel, haciendo una pescita super rica, junto con la bomba, dándole a la mujer de los mejores caballeros Ustedes saben, el que no estuvo aquí se lo vestió, de todo el bomba, pero está buenísimo, además está de si ustedes saben, se conocen, dile a que tú sabes La gente la parada de Venezuela Bueno, estamos aquí en el Bar La Rosa, con la familia, con los amigos, disfrutándolo la noche, los tremendos cantantes que tenemos por aquí Y bueno, nuestro ángel siempre de compañía Saludos en vídeo Mua Mua ¿Te gusta? ¿En cómo te gusta? ¡Anjel! ¿é rhin carefully? ¿sóscón? ¿Répl積 coal? Gracias.